Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Buenas tardes amigos, una nueva emisión de Sobremesa. Hoy lunes 21 de agosto, un día feriado, se pasó el aniversario del fallecimiento del General San Martín para el feriado de hoy lunes. Un día extraordinario para ir a Tecnópolis, vayan, no se lo pierdan porque es altamente recomendable. Un tema importante en el día de hoy, si bien es cierto que no está en los portales informativos, pero sí es un tema que se está conversando en todos lados, que es el armado de las listas, tanto del Frente para la Victoria y o Partido Justicialista, como del Frente Renovador y especialmente dentro de lo que es Cambia Jujuy. En el caso del oficialismo se manejan dos hipótesis centrales y sobre esas se desprenden distintas estrategias. La primera es una sola lista de candidatos a diputados provinciales. Recordemos que Jujuy es un sistema unidistristal, o sea, los candidatos a diputados es la misma en la lista, es la misma en todo el territorio provincial. ¿Qué es lo que dicen? Una sola lista y que estén contenidos todos los partidos adentro. Con los resultados de las PASO hay algunos dirigentes radicales que ya hablan de la necesidad de que el radicalismo vaya por un lado y el Frente Renovador vaya por otro. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el PRO? El PRO, como cambiemos con la figura de Mauricio Macri al Frente, hizo una excelente elección en todo el territorio nacional en estas PASO. Ganó de por sí 11 provincias y con la posibilidad de que cuando termine el conteo definitivo sean 12 provincias. ¿Cuál es la provincia que está en duda? Es Santa Fe. Con respecto al Frente Justicialista y o Frente para la Victoria, póngale usted el nombre que quiera, ellos habían presentado para estas PASO lo que llamaban listas espejos. Listas de candidatos a diputados provinciales que hasta este momento eran listas hasta avergonzantes, si se quiere, porque no le querían dar a publicidad, nadie mostró cuál era su lista de candidatos a diputados provinciales. Cuando la gente del Frente para la Victoria se reúne con Celso Jaque, dice firmamos el compromiso de cumplir con la ley, algo medio insólito, la ley se cumple, no hace falta tener un compromiso para cumplir la ley, sin embargo obviamente cruzaron la puerta y cada uno hizo lo que quiso con la ley, se la pasó por cualquier lado y no la cumplió. Entonces, ¿qué es lo que habían acordado? Que en base a los resultados de las PASO se iban a conformar las listas a candidatos a diputados provinciales de acuerdo al sistema DOM. Pero ¿qué ocurre? Resulta ser que con estos números, el primer candidato a diputado provincial del Frente para la Victoria y o partido justicialista sería nada más y nada menos que Rolando Pascual Ficoseco, un hombre que pesan muchas denuncias penales sobre sus espaldas, hay un faltante dinero más que importante en la municipalidad de Perico. Pero atención, si Ficoseco llega a la elección y no es condenado por alguna de las tantas causas que tiene, Ficoseco goza de fueros y esos fueros parlamentarios van a impedir que las causas en la justicia avancen. Así que esto es un llamado para la justicia para que apure los tiempos. Ficoseco anda detrás de los fueros parlamentarios. Esperemos que la justicia llegue antes que esos fueros que está buscando Ficoseco. Pero hoy vamos a seguir hablando de Ficoseco y vamos a hablar de este, lo decía fuera del aire recién con nuestro invitado, de este culebrón venezolano que es Ciudad Perico. Inclusive él me aportaba y decía, no solamente es un culebrón venezolano, sino es tierra de nadie. Así que les propongo que hagamos una breve pausa y vamos a hablar con Walter Cardoso sobre qué es lo que está pasando en estos momentos en Ciudad Perico. Una pausa y ya volvemos. Seguimos en Sobremesa. Concejal Cardoso, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y a todas las teleaudiencias. ¿Es un culebrón venezolano Ciudad Perico? Sí, bueno, Perico es más, si uno toma nota de lo que ocurre en Venezuela y Perico es mucho peor. Estamos en democracia y parece que en Perico vivimos en una dictadura, empezando desde la falta de respeto a las instituciones por parte del Intendente Ficoseco, se tomamos en cuenta que no respeta la ley de contrataciones del Estado, que no respeta el Consejo Deliberante, que no respeta ni siquiera decisiones de la justicia. Y en muchos casos hubo juicios perdidos por la Municipalidad y que no acató a poder solucionar, arreglar. Hoy tiene más de 100 juicios en la Municipalidad de Perico generados por el Intendente Ficoseco. ¿Cuántas causas tiene Ficoseco sobre sus espaldas? Bueno, Ficoseco tiene 5 denuncias penales efectuadas por el Consejo Deliberante, más un pedido de juicio político por el Consejo Deliberante, y vienen en camino 3 denuncias más penales que están elaborando en estos momentos los asesores legales del Consejo Deliberante, concretamente tiene que ver con el desvío millonario de fondos de la Feria Mayorista. La Feria Mayorista en materia de impuestos se ha convertido en una mini saladita de Buenos Aires, en virtud de que hoy los feriantes, la comisión directiva, perciben tributos e impuestos que no están autorizados por el Consejo Deliberante, y sí, por ejemplo, los derechos de piso que están dentro de las ordenanzas, y el Intendente felizmente se le ocurrió a espaldas del Consejo Deliberante cederle todos esos impuestos para que cobre la Feria. Resumiendo, hoy se reciben alrededor de 12 millones de pesos de ingresos por año en la Feria Mayorista, un mínimo de 12 millones, y solamente recibiría a partir del mes de junio en adelante, 1.700.000 de la Municipalidad de Perico. Anteriormente, la Feria recibía alrededor de 9 millones de pesos, y la Municipalidad recibía 840.000 por año, un predio de 7 hectáreas cedido en forma gratuita a la cooperativa, en forma irregular, por supuesto, y si uno se pone a hacer un cuadro comparativo, lo que marca la ordenanza y lo que percibe el municipio es un débil millonario de fondos. Y ahora, si usted tiene que cuantificar el dinero que le está faltando a Fico Secos Rendir, ¿a cuánto llegaríamos? No, solamente de la Feria Mayorista, más de 60 millones de pesos. Nada más que de la Feria Mayorista. Nada más que de la Feria Mayorista, más de 60 millones de pesos. Sin tener en cuenta que hay otros aspectos que nunca se rindió cuenta, los fondos federales solidarios de la SOJA, que vienen de la Nación, el tema de lo que se recibe de alumbrado público, hoy la Municipalidad tiene juicios millonarios, porque no pagó, en un momento estercializó, el servicio de alumbrado público, y hoy vemos los expedientes que están todos en juicio, y la pregunta es, si usted recibe mensualmente los fondos en concepto de alumbrado público, dentro de las boletas del servicio que distribuye, en este caso, la empresa de GESA, ¿cómo es que el municipio puede estar debiendo esas cantidades, o es que malversa fondos? Y de simple vista, malversa los fondos. Fíjese usted que en el mismo traje, hablando de alumbrado, se presentó la denuncia penal por el parque industrial. Hoy el intendente imputado y procesado, siempre se lo dijo periodísticamente, curiosamente la justicia no ha notificado todavía al Consejo Deliberante, nuestro asesor, que es parte del quereñante, no recibió la notificación de la imputación al intendente Ficoseco. Esto llama poderosamente la atención, que antes de las elecciones paso, ya tengo entendido que ya el juez de control, se firmó la del procesamiento al intendente, y a tres ex concejales, hoy funcionarios del municipio de Perico, pero bueno, no caminan. Ahora, ¿usted coincide conmigo de que Ficoseco quiere fueros? No, por supuesto, Ficoseco quiere fueros a lo que es capaz de vender el alma al fin de salir a protegerse. Hablamos de cinco denuncias perales mínimas, pero en realidad hay para hacer ensaladas todos los días con las denuncias. O sea, partimos de una base de 60 millones de pesos de que nadie sabe dónde están. Y a eso hay que sumarle 700 millones de pesos sin rendir ante el Tribunal de Cuentas. Está con cargos fijos, ya tenemos rendiciones a principio, al 2013 eran 400 millones de pesos, ahora se suman entre el 2014 y el 2015, y que llega un total de 700 millones de pesos sin rendir al Tribunal de Cuentas. Entonces, nosotros somos partidarios, desde el Consejo aprobamos una resolución, adhiriendo al proyecto de ley, de que no pueden ser candidatos todos aquellos funcionarios que tengan sentencias firmes ya con el Tribunal de Cuentas, no deberían ser los candidatos. Porque si no, esto es una joda, tierra de nadie. ¿Qué va a pasar? Si no actúa Fiscalía del Estado, se empiezan a archivar y a prescribir los expedientes. Hay muchos ex intendentes, actualmente diputados, sobre todo la mayoría dentro del Frente para la Victoria. Hoy, con esas situaciones, pero bueno, ya fueron candidatos, van a ser candidatos ahora seguramente. Y bueno, en ese trajín está el intendente Ficoseco, que 20 años de gobierno, ¿no es cierto? 20 años que ya vamos por 20 años de gobierno, y la última rendición de cuentas con el Tribunal de Cuentas, en perfectas condiciones, estaba en el año 2001, 2002. El resto tiene todas observadas, y el Consejo Deliberante procedió a rechazar las últimas rendiciones de cuentas por falta de documentación. El intendente te envía un expediente de 60, 80 hojitas, cuando vos tenés un presupuesto de casi 900 millones de pesos por año dentro del municipio de Perico, y eso significa que, bueno, como nadie hace nada, nunca rinden nada, vos te robás y vale, todo sigue igual, te presentás, te postulás, nadie te pone una medida de restricción, entonces es tierra de nadie. Ahora, yo tengo la sensación, ¿no?, por la radiografía que usted acaba de hacer, más las situaciones que conocemos del Consejo Deliberante. El gran problema de Perico es que no tiene instituciones fuertes. El Consejo Deliberante con concejales flojitos de papeles, que tienen que ser suspendidos por flojitos de papeles, intendentes que no rinden, entonces, al haber instituciones no sólidas, no fuertes, puede ocurrir todo lo que está ocurriendo. El problema, el general Perón decía que los hombres son buenos y más buenos son cuando los controlan, y acá falla el elemento de Contralor, el Consejo Deliberante, entre el año 2000, sobre todo entre el 2007 al 2011, fue sinceramente, pésimamente, pero el peor consejo de toda la historia, donde aprobaba al libro cerrado todo lo que enviaba el Ejecutivo, absolutamente todo. Prueba de ello, tiene que ver la feria mayorista, que en el 2008 aprobaron un mamarracho, violando la carta orgánica, donde dice que usted para terciarizar los servicios, tiene que armar un pliego, va a hacer condiciones y llamar a licitación. Bueno, acá se aprobó en una sesión en hora de la siesta, donde no había un medio de comunicación, absolutamente nadie, aprobaron por decreto, donde el intendente cedió el uso de la feria mayorista de la cooperativa, retroactivo un año anterior. El único opositor que había en ese entonces, el partido que opositor, era la Unión Cívica Radical. ¿Qué hizo? Miró para el otro lado, se prestó a ese juego, negoció unos cargos en el Consejo Deliberante, hoy tenemos las condiciones. A eso hay que sumarlo la creación de impuestos inconstitucionales, como por ejemplo las tasas. O sea, ¿el radicalismo convive con Ficocero? El radicalismo en Perico tiene otra postura totalmente diferente a lo que veo yo, por lo menos en Jujuy, de lo que hace el gobernador Morales. El gobernador Morales sale a luchar, dice todo dentro de la ley, fuera de ella nada. Pero en Perico, los representantes concejales y la diputada Martínez son socios y conviven absolutamente en todo. ¿Por qué no avanzó el juicio político de la feria mayorista contra el intendente? Porque la Unión Cívica Radical no da los dos tercios, porque somos cinco concejales del PJ, uno tiene Ficoseco seis y los dos radicales son ocho. Es decir, en la teoría, siete concejales de la oposición, y cómo puede estar Ficoseco haciendo lo que hace. Bueno, la Unión Cívica Radical juega totalmente diferente en Perico. Pero la gente percibe eso. A punto tal que cambiemos, le fue mal en Perico. Perdió ocho mil votos en un año y siete meses. Acuérdense que el gobernador Morales saca casi 15 mil votos en el 2015 y la diputada Martínez 13 mil votos. Hoy en la PASO, yo si bien es cierto que es un parámetro, no es una cuestión definitiva, bajaron a ocho mil. Y eso que no salió los candidatos locales, que ahora yo estimo, que van a bajar, no van a subir, es el techo que llegó. No competían con nadie, pero ahora sale el peronismo, salen otros candidatos. Nosotros tenemos partido municipal y que siempre estamos rondando los cinco, los seis mil votos, cinco mil, seis mil votos, y eso, obviamente, así como está la cosa. Yo no puedo decir a mi electorado que vaya y vota y cambiemos, si justamente la conducta de cambiemos en Perico es totalmente contradictoria. Fíjese usted, la diputada Martínez a nivel nacional pone fichas y puso fichas a favor de la suspensión de De Vido. Yo personalmente también digo que tiene que estar fuera, nos ha hecho daño a los argentinos, muchas denuncias penales, por un lado o por el otro. Aunque no hubo los números, sin embargo, en Perico, por los hechos similares donde Julio De Vido, López y Bontempo, que eran los que permanentemente bajaban recursos de la municipalidad de Perico para Fico Seco, se piensa diferente, muy distinto. Entonces, ¿cómo puede ser que acompañase a un intendente kirchnerista que hasta los juegos de esparcimiento y recreación llevan el nombre de Cristina Kirchner, supuestamente por el intendente en agradecimiento a López, que era el que bajaba, el que tiró las valijas, estamos hablando, el que arrojó las valijas al sector de las mongas. Y para los radicales, Perico, Fico Seco, pasa a ser el Papa Francisco, con semejante acto de corrupción. Cuando hablamos de la falta de credibilidad del Consejo Liberante, tiene que ver en esto, tres veces hubo vecinos que plantearon que se suspendan o se apliquen sanciones contra los concejales. Asmosi, del oficialismo, y los dos concejales, María José Pito y Doctor Núñez, de la Unión Cívica Radical. Sanciones por incumplimiento de sus deberes. Un juicio político contra el juez de falta que fue avalado a la hora de tomar el último tramo del juicio político, la Unión Cívica Radical termina borrando con el codo lo que había firmado con la mano. Hoy tenemos un hecho lamentable, un concejal de la Unión Cívica Radical que recibió plata de un vecino, obra en el expediente, a él lo contrataron los servicios profesionales para que defienda una situación. Estamos hablando de Núñez. Estamos hablando del doctor Núñez. Aquí la diputada Martínez califica a los concejales que aplicamos una sanción correctiva contra el concejal, por eso hablaba de Debido. Si Debido es corrupto, saca la plata y los radicales piensan que hay que echarlo, cuando les toca un concejal de ellos en la misma situación, salvando la distancia, pasamos a ser los delincuentes. Acá voy a hacer otro paralelismo con Debido. A Debido el Congreso de la Nación lo quería expulsar por inhabilidad moral. ¿Qué es la inhabilidad moral? Es una decisión política, no es una decisión jurídica. Las decisiones jurídicas las toman los jueces. En este caso Núñez es lo mismo. Es lo mismo. Es inhabilidad moral. Ustedes no están haciendo una condena jurídica, sino una condena política. Totalmente. La falta de ética y de moral puesta en manifiesto por parte del representante del pueblo. ¿Qué hace quedar mal al cuerpo deliberativo en realidad? Porque en el expediente está demostrado, está un poder firmado por un profesional donde se le otorga poder. En el mismo expediente consta el recibo de pago donde se le dio el dinero a este cliente. En el mismo expediente consta los informes de los fiscales a quienes este cliente solicitaba, preguntando si su representante actuaba o hacía algo en su defensa de este juicio. En este mismo expediente también existe una denuncia ante el Colegio de Abogados de la provincia de Jujuy, a quien el doctor Núñez, por otro medio, por supuesto, niega rotundamente. Entonces, nosotros podemos verificar o podemos mostrar porque acá sí se encuentra y dice inclusive hacer lugar a la formación de causas disciplinarias respecto de los doctores Ramón Armando Núñez y otro, ¿no es cierto?, que esto es una resolución que saca el Colegio de Abogados del 14 de marzo del 2017. Bueno, acá permítame algo, ¿no? Si bien es cierto que el Colegio de Abogados dice hacer lugar a la investigación, yo no conozco en la historia un abogado que haya sido condenado por mala praxis. En ningún lado, ¿eh? Porque es el espíritu corporativo, digamos, el que entra a jugar. Efectivamente, entre gauchos no nos roba los caballos, es en otros términos. Pero el Consejo de Liberante analiza la conducta moral y ética, la inhabilidad, porque no está en condiciones. A este concejal es la tercera vez que le piden sanciones del Consejo de Liberante. También el Consejo tiene que dar respuesta a su comunidad. Y en este caso... Son los gestos. Exactamente. Son los gestos que la comunidad necesita para recuperar la confianza en el Consejo de Liberante. Porque si no, la gente decía, esta persona damnificada, que es una persona humilde, que se fue al sur a trabajar en el campo para ganar el dinero, para darle a este profesional concejal. Él lo contrató, esto es bueno aclarar, en calidad de concejal, en ejercicio, perdón, de concejal, los trabajos. Acá consta, el poder tiene mes de agosto del año 2016. Una pregunta técnica. Un abogado que llega a ser concejal, ¿no se le bloquea automáticamente la matrícula? No, ese es otro tema. Yo creo que cualquier abogado, arquitecto, ingeniero, quien sea, en el momento de hacerse cargo de la función pública, debería estar bloqueado los títulos. Desgraciadamente no dice eso. Una pregunta, ¿contra quién era el pleito? Bueno, el pleito era de un ciudadano... De un señor humilde de Perico. De un ciudadano humilde de Perico contra otro ciudadano que le contrató al doctor Núñez para que haga la defensa. A este abogado Núñez lo aconseja la diputada Martínez para que lo defienda. Ahora, cuando se toman medidas... Ah, pero quiero aclarar también que dentro del proceso entra la denuncia del Consejo Deliberante. Lo tratamos con absoluto respeto y reserva sin utilizar la mediatez. Fíjese que entró la denuncia en marzo y tomamos decisión en agosto. No se lo publicó, no se lo dio, respetando a la familia y a ambas partes. Y resulta que cuando entra la denuncia, el Consejo Deliberante envía a la Comisión de Asuntos Institucionales. La Comisión de Asuntos Institucionales gira a asesoría legal del Consejo Deliberante para que dictamine. Asesoría legal dictamina y aconseja garantizar el derecho de defensa al concejal Doctor Núñez. Se le corre vista la Comisión de Asuntos Institucionales. Acá consta el corrimiento de vista. Está la resolución número 1. Inclusive tiene fecha. Y está la firma por el Doctor Núñez con fecha 27 de junio del 2017 por el cual se le corre traslado por 5 días a producir su descargo bajo apercibimiento que en caso de silencio de considerar ciertos los cargos que se lo formulan. ¿No es cierto? O sea, si usted dice que no, no. Bueno, y si por fuera de esto, nosotros, concejales, ya hablando de una cuestión de equipo, de grupo, más allá de las diferencias políticas, lo aconsejamos que le devuelva la plata a este pobre hombre. Concejal, devuélvalo. La plata, devuélvalo. Y quiero aclarar, justamente, usted decía la falta de credibilidad de la institución. ¿No es cierto? En el año 2015, 2014, pasó un hecho similar. Un ex concejal, presidente del Consejo Elebrante del Partido Justicialista Frente para la Victoria, no va a creer usted, se quedó con el desayuno y la merienda de los chicos de un colegio por un monto de 43 mil pesos. Ese ex concejal, oye, está imputado por la justicia, me refiero al ex concejal José Luis Benedetto, un seguidor del Frente para la Victoria y del intendente Fico Seco. Se quedó con la plata de la escuela que daban para los comedores y el señor nunca más devolvió los productos así que los chicos no tenían merienda y desayuno. Llega la denuncia del Consejo Elebrante. No teníamos mayoría para sancionarlo. Este concejal, Walter Cardoso, juntamente con mi par, Mireia Sosa, presentamos un proyecto al Consejo Elebrante para que se le aplique sanciones y se haga la denuncia penal correspondiente. ¿Qué hizo el concejal Benedetto en su momento? Cuando tenía la denuncia en el Consejo, a pesar de tener mayoría, fue al establecimiento educativo, llevó un cheque por 43 mil pesos, devolvió la plata y vino al Consejo con el acta firmada personalmente en una sesión, me lo dijo así delante de todos los concejales, el concejal Cardoso fue y devolví la plata. Igual el delito estaba, pero por lo menos los alumnos volvieron a recuperar el desayuno y la merienda. Este concejal de la Unión Cívica, Ray Cali, ¿por qué hago hincapié esto? La diputada Martín y el concejal Núñez dicen que solamente con los radicales se aplican sanciones y no con otros. Yo le estoy dando el ejemplo. Que en el año 2003... Ahora, ¿Benedetto siguió siendo concejal o no? Hoy ya no sigue siendo. No, no, pero en ese momento... Sí, sigue siendo. Siguió siendo, no teníamos número para sancionarlo. Para que se vaya, claro. Pero para sancionarlo. Al doctor Núñez le sancionamos por 60 días de suspensión. No es que se lo destituyó, se dio una sanción correctiva, como dice la resolución, la número 047, donde se le da una sanción. La Comisión de Asuntos Institucional le aconsejaba 90 días de suspensión. El cuerpo, por mayoría, decidió darle 60 días nomás. ¿Quiénes votaron a favor? Votaron a favor la concejal Yolanda Caratoni, del Progresión Periqueño, Partido Municipal, la concejal Sara Tarifa, del Frente para la Victoria, la concejal Mireya Sosa, del Partido Municipal, le dijo, se esperan, se dijeron justicia social, el concejal Chahín, de Progresión Periqueña, y quién le habla, el concejal Walter Cardoso, para la suspensión. El concejal que responde a Fico Seco y los dos radicales, obviamente se opusieron, fue 5 a 3 la votación. El artículo 39 de la Carta Orgánica Municipal establece que con la simple mayoría se pueden corregir a los miembros. Entonces, no se hizo una destitución. ¿Cuál ha sido la reacción de la Unión Cívica Radical de Perico, de la diputada Martínez? La diputada Martínez tiene una expresión tremendamente muy agresiva contra no solamente mi persona, sino contra el resto de los concejales. No dice que somos delincuentes comunes por haber aplicado una sanción correctiva contra Núñez. Cuando grabó el spot publicitario, cuando no votaron la suspensión o la separación de debido en el Congreso, decían que todo era una falta de respeto al pueblo argentino y que se violaban de garantías constitucionales, que no había ética. Ahora hacemos lo mismo con un concejal y pasamos a ser inauditos. Dice que era espectacular el trabajo de los concejales de la UCR. Yo puedo decir que el Consejo de Olvidantes de Perico es la primera vez desde que se instaló la democracia, por primera vez en los más de 30 años de democracia que llevamos, que se lo denuncia penalmente a un intendente. Nunca se denunciaba cinco denuncias penales, imputados, procesados y hay más por hacer. Los juicios políticos se presentan. El Consejo Deliberante tiene que ejercer la autoría civil dentro de las causas contra el fico seco o no? No, no, nosotros, las causas penales, sí, el Consejo está de creyente en varias de ellas. También hay el tema mega causa. Esto es una lectura. Cambiemos, pierde voto porque lo puso en cana Milagro Sala, pero no puesto a los demás. Porque si estaba mirando... Falta Fellner, falta Cosentino, Berluso. Exactamente. Si estaba Fellner, Cosentino, Berluso, los intendentes, fico seco adentro, yo creo que Cambiemos era otra cosa. Pero el principal baja de los votos del Cambiemos tiene que ver con eso, que la justicia está hecha para uno y no para otro, primero. Segundo, que gozan de impunidad muchos intendentes como Fico Seco, por ejemplo, en Perico, porque convive con la Unión Cívica Radical. Tercero, bueno, también el gobernador Morales es un hombre muy trabajador. Eso no vamos a discutir, nadie creo que lo que conocemos, yo conozco dentro de años dentro del Estado político, pero su equipo no funciona. Los funcionarios no están en la altura de las circunstancias. Parece ser que siguen de campaña, donde van, todos son anuncios, más anuncios, y no hay actividad, no hay acciones. Alguna vez Jujuy a un momento lo definió como incontinencia anuncialista, ese es el nombre que usó, incontinencia anuncialista. Efectivamente, es que, a ver, no es que seamos obsecuentes a lo que planteó, pero esa es la realidad, es la realidad. Usted va a un sector, ahora, le doy un ejemplo, en Perico se anunció el nuevo acceso con bombe y platillo. ¿Sabe qué? Cuando vemos el proyecto en plano, va el gobernador a cortar la cinta, cuando va a cortar la cinta el gobernador para iniciar la obra, se da con que es un tramo, por dar un ejemplo, dos mil metros de acceso, y solamente figuran el proyecto 1.600 y faltan los otros 400, y el gobernador se desayuna y dice, ah, bueno, pero vamos a hacer una ampliación, ah, bueno, pero después en el otro sector vemos si hacemos el puente aéreo o hacemos una rotonda. Hice improvisación, yo no creo que sea del gobernador, es falta de equipo, falta de coordinador, inclusive tuvimos problemas con la Liga de Veteranos, con familias que viven y han ido y han trazado, han hecho la cal por medio de las casas, sin tener en cuenta dónde reubicarle, si hay una situación social de esas familias, que hay que darle una vivienda, un lote, pero darle una opción, ¿cómo vas a ir con la topadora ahí y apretando al vecino? Bueno, después lo arreglamos el problema, no funciona así. Entonces, el equipo del gobernador Morales, vuelvo a repetir, no quiero quedar bien tampoco con el gobierno, pero hay que decir la verdad, es trabajador, yo lo conozco de año, pero su equipo sigue pensando en campaña. Y si sigue así, o hayan sacado el 36, 37% de votos en la provincia, creo que van a perder 6, 7 más. Y no porque los del frente para la victoria, a mí no me venga a decir usted que Liliana Fener, que ellos son los grandes iluminados, el problema está que son los mismos errores del gobierno que hacen al no haber otras opciones, por eso el crecimiento de la izquierda también. El planteo que tiene que hacer el gobierno es qué tan mal hizo algunas cosas que provocó que saquen solamente el 36% y segundo, se ubiquen todos aquellos que vaciaron a la provincia de Jujuy, entre ellos Rolando Pascual Ficoseco. Pero encima, por supuesto, ahora, pero hay que hacer un media culpa, el gobierno debe hacer un media culpa, ni sumando del renovador con lo que sacaron, igual perdieron, están, yo hice unos números, no sé si me equivoco, pero en un año y 7 meses en toda la provincia, este gobierno está perdiendo 80.000 votos. Es mucho. 80.000 votos, es muchísimo. Concejal Walter Coroso, muchísimas gracias por haber venido a esta sobremesa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y simplemente dejar aclarado que el doctor Nuña ha sido sancionado con una sanción correctiva por ética y moral, falta de ética y moral, se le dio el derecho a defensa, no ha ejercido el mismo y el Consejo de Oriente, aplicando la carta orgánica, procedió a hacer la sanción respectiva. Es una sanción política y no jurídica. Exactamente, es una sanción política para también darle respuesta a la sociedad, porque si no, cualquier concejal va a ir o a sacar plata lo uno al otro y terminamos en unas posibles estafas que éticamente no deben pasar por nuestros representantes del pueblo. Gracias, concejal. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y es cierto, no se olviden de Fellner, no se olviden de Cosentini, no se olviden de Berrueso, no se olviden de Abregú, y no se olviden de tantos otros que vaciaron a la provincia de Jujuy, obviamente, fundamentalmente, Rolando Pascual Ficoseco, que ahora busca fueros. Muchísimas gracias. Y será Dios mediante. Hasta mañana, cuando a las 14 horas, acá en Canal 2, hagamos otra sobremesa. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.